Por fin llegué a Bankai, wow sí que hace mucho calor, parece la selva, vamos a ver a la ciudad Bueno, este era el terminal de la ciudad de Bankai, capital del departamento de Apurimat Les presento pues la plaza de armas de Bankai, capital del departamento de Apurimat, una de las más bellas ciudades de la sierra sur peruana Se encuentra a 16 horas de Lima, un viaje, wow sí que ha sido muy agotador Si alguien me presta un plumón para dibujarme en la raya que ya la he perdido, recién acabo de llegar y sí que estoy cansado y con hambre Ahí hay un mirador en el cual hay restaurantes campestres dicen, con una buena comida, voy a subir ahorita y grabarles más videos, más panorámicas de estabilidad Allá está la iglesia matriz Qué hermosa iglesia Ahí está el glorieta Wow, qué tranquilo, es un día domingo, un día pasible En este rinconcito del Perú, el verdadero Perú, en el cual pues muchas veces mucha gente no se queda aquí a, digamos a pernotar o visitar Porque generalmente se van, ahora como está de moda lo que es Chequequirao Yo justamente también me voy ahí, pero voy a aprovechar para visitar un poco la ciudad Probar unos trotos típicos Que acá dice que venden un buen chanchito ¿Será cierto? Vamos a ver Oh, qué enorme Qué enorme ese cerro Estamos rodeados de cerros, no sé Salvando las diferencias, claro, no sé Pareciera que estuviera en Huancabelica, así igualito Me hace recordar un aire huancabelica, así tranquilo Un sol al mediodía Me imagino que en la noche era un frío terrible Este es el Perú, queda rico Y acá también Sigue la carretera hacia el Cusco Son cuatro horas más de viaje Por la interoceánica Una carretera en óptimas condiciones Y que Precisamente sirve como eje turístico De todo el sur Cusco, pues ni hablar Cusco En la zona más turística del Perú Pero eso no quiere decir que dejemos de lado A estos Hermosos lugares A estos hermosos sitios Como es Abancay Abancaycito, Abancaycito Y acá recuerdo que siempre Había una No sé, me contaban ahí unos amigos Que siempre había una rivalidad con la gente de Andahuayla Andahuayla es una ciudad que está muy cerca también Está en un poco menos de dos horas De viaje Por el camino de Ayacucho Y justamente para llegar más rápido a Abancay Puedes tomar lo que es Un avión Y se te deja al aeropuerto de Andahuayla De ahí tomas colectivo dos horas Claro, acá es muy difícil Encontrar un aeropuerto Por lo que es muchas montañas Así que la zona es muy abrupta Para un aeropuerto Pero a ver Para eso Andahuayla lo tiene Wow, qué rico Andahuayla Ahí hay un mirador Voy a subir ahí ¿Creen que la hago? No la hago caminando Según el mapa es una hora y media de subida Desde este mundo Pero bueno A veces el mapa Te engaña Te miente No se sabe No es tan preciso Pero bueno Vamos a ver Vamos a hacerlo Y les voy a presentar Una panorámica de la ciudad Espectacular Con mi otra cámara Porque esta cámara es celular Con mi otra cámara Que la tengo guardada en la mochila Wow, miren qué hermoso puente Parece colonial, ¿no? Por la bóveda Wow, increíble Esto es Abancay, papá Wow, caminando por el centro de Abancay Me he encontrado con esta hermosa placita Que tiene una capilla Muy rústica Muy hermosa Acá, wow Me sorprende, es hermoso Con todo este paisaje Es algo No sé Se siente una calma A pesar de estar en una ciudad En el mismo centro No lo sé Qué loco Esta es la capilla Señor de la caída Bueno, quién se habrá caído por acá No sé Pero sí que está muy hermoso Vengan a visitar Abancay Acá, desde las alturas de Abancay Miren Qué delicia Con este paisaje Wow, Abancay sí que enamora Todo es verde Miren, bosque alrededor Es increíble Es una locura Visiten Abancay No se arrepentirán Buena comida Sobre todo para ver el chicharrón Con chichos de jura Qué rico Ahorita Voy donde la tía que me ha vendido Helado de yogur Qué serio Papá Es el mejor helado de yogur Que he probado en mi vida Está en la entrada De justamente este mirador Vamos Algo que me ha sorprendido Son el rico sabor De los helados de yogur Acá Son los mejores que he probado Y a pesar que estamos en la sierra No estamos en la selva Acá Desde La capital del departamento de Apurimat Esto es Abancay Miren allá Este es el mirador De la ciudad A dos horas de caminata Subida Le decía Bárbara Este mirador se llama Tarajasa Muy bien allá Miren El centro Mucha gente el día de domingo Ahí está la cruz de la ciudad Imponente A esta hora del mediodía Yo estoy acá en esta ciudad Justamente porque Me dirijo hacia Lo que es Choquequirao El El pues No se puede decir La hermana gemela De Machu Picchu Pero más caleta No Y este es el punto de partida Abancaycito Hermoso Este es el mirador Tarajasa Lo que encontrarás de todo Juegos Una laguna Comida rica Y sobre todo No se la va bien serio En la entrada De yogur Pruébenlo Allá está la laguna Ahorita voy a Ir para allá Para que vean Como es la cosa Y pues este es Abancay Qué lindo Abancay Miren las nubes Sobre la cordillera Ahora vamos a llegar Una aproximación La cruz Pues amarga tú ¿Quieres que tome foto? Este es el mirador Paloma grande Paloma grande Tanto he andado Pero hasta ahora Nunca he escuchado eso Ven ahora te conozco a causa Ven nada Con la blanca Ahora que están de moda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te agornaron Uy ya tenía cuernitos Monos en la sierra Salvo raro Pero si hay Aunque no lo crean Miren Parrilla Chicharrones Que rico Y allá Miren una laguna ¿Se cae o no se cae Se cae o no se cae Esa fuente Wow Si que se mueve Bastante Ahorita me caigo Ahorita me caigo Con toda mi cámara En la laguna Si hay que llevar Al tío Paz arriba Que hermoso Esto es Abankai No pensaba Que tuviera este sitio Tan lindo Tan divino Para pasarla en familia Uy Cuidado Wow Increíble Ahora vamos a llegar Y pues si eres de Abankai Si te gustó el video Dale like Compártelo Dale amor Y sobre todo Apoya Picausa Hablamos Abankai Lindo Abankai Lindo Cadre Lindo Lindo Lindo